La Crowe La Crowe VLC Toys, 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 Toys Todos Toys, Todos Toys Tú Toys, tú Toys Él Toys, yo Toys Aprendí a ganar Aprendí a perder No aprendido na No aprendido na Aprendí a pintar el mundo de todos los colores Aprendí a correr con luces de colores No me faltó el comer gracia, la mamá lloré Aprendí a quererme autodestrucciones Aprendí a joder, a echarle cojones A echarla de menos, a mentirla al Golden Aprendí a no ver, a coger pociones A salir lo feo con la risa al money Tanto que aprendí, yo ya no sé nada Tanto la quería, no la voy a olvidar La droga es un juego, te la voy a jugar Masticando vidrio, los labios cortados Toys, toys, toys Money, ¿dónde estás? Tricky, tricky, tricky Solo busca una best life Solo busca una best life Él solo quiere olvidar Venderle su alma en God Él solo quiere olvidar Solo busca una best life 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 Nanananaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaana Esa mamá una josea hola, me dice hola ¿Qué te crees que hace? Que no hace lana Me da encerrona, moja las tortas Sabe hasta el tacto que me provoca Y puede con mi fuerza, con ella no digo na Y ella de la calle siempre se sabe callar Dice que estoy en sus sueños y yo sin poder soñar Malas magas te faltan una que siempre está El legado de los aliens, loco Mucho money, pero por aquí Y ella de la calle, todo eso se lo sabe Mueve la cadera, rompe, rompe corazones Y ella de la calle, se busca su money Lo tiene en espera, ahora se va con el golden Y ella de la calle, todo eso se lo sabe Mueve la cadera, rompe, rompe corazones Y ella de la calle, se busca su money Lo tiene en espera, ahora se va con el golden Rompe corazones, rompe, rompe corazones Rompe corazones, rompe, rompe corazones Rompe corazones, rompe corazones Rompe corazones, rompe corazones Esa mauna josea hola, me dice hola ¿Qué te crees que hace? Que no hace lana Me da encerrona, moja las tortas Sabe hasta el tacto que me provoca Y puede con mi fuerza, con ella no digo na Y ella de la calle, siempre se sabe callar Dice que tú en tus sueños y yo sin poder soñar Malas magas, te faltan una que siempre está Nananananana Na, 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 na Na, 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 na ya Na, 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 na Las tengo a estas locas Y yo me hago loco, no sé lo que toca, na Anunati, loco Dice que no me preocupe Me la tengo que ganar Le pide a Dios que le ayude, yo la voy a enseñar a rezar Que tengo dos ataúdes, uno pa' cada uno Man, ya, na' de na', tú me quieres Dice que no me preocupe, me la tengo que ganar Pide a Dios que le ayude, yo la voy a enseñar a rezar Que tengo dos ataúdes, uno pa' cada uno Man, ya, na' de na', tú me quieres Tú me quieres y yo no, estoy siempre level up Yo solo quiero el millón, bitch, romperte el pantalón Quiero tela, quiero todo, tenerte pero no Ninguno son calles, son todos unos toys Vente con el gol, tu pelo blongol, rubita más soul Silencio el whatsapp, cuando estoy contigo Ta, ta, time o'clock, cricket one Ni Ralphie ni Perry, perreame ho Voy a llevarte trip, a comprarte todo Voy a quedarme con la music, tú es pa'l kitchen boy Tú es pa'l kitchen boy Voy a llevarte trip, a comprarte todo Dice que no me preocupe, me la tengo que ganar Pide a Dios que le ayude, yo la voy a enseñar a rezar Que tengo dos ataúdes, uno pa' cada uno Maná, ya, na' de na', tú me quieres hot Tú me quieres hot Uno pa' cada uno, maná, ya, na' de na' T-T-T-I-N-E Si tú pudieras escuchar, baby, yo no estaría en esto Yo te daría lo que te pide ese cuerpo perfecto Y si tú pudieras escuchar, baby, yo no estaría en esto Yo te daría lo que tú quieras por ti Yo me vendo Y te pensabas que te quería yeso Que por ti se iba a salir del yeso Que ese dolor solo sería un proceso por cientos de sueños ardiendo Tú te creías que era cuestión de tiempo Que calmaría todo ese sufrimiento Que él te quería y que te daría tu cielo Tu tiempo, tu celo, tu beso La buena, la mala, la tengo a pegar Mira, mami, no te rayes Dice que con cuantas tal Que si yo soy de la calle Si por ella iré a josear No te apegues a esos gachones Sorry, no me va a encelar Bonita tu cara, la quiero robar Mira, cari, no me llames Si no te quiere agachar No te apegues a esos bichones Porque no me va a encelar Si sé que en verdad te mueres Porque te quita el dress black Si tú pudieras escuchar, baby, yo no estaría en esto Yo te daría Lo que te pide ese cuerpo perfecto Y si tú pudieras escuchar, baby, yo no estaría en esto Yo te daría Lo que tú quieras por ti yo te vendo Yo no te quiero de verdad Tú me quieres pa' vacilar Pero por eso, mami, no te tienes por qué enfadar No te daño, no me dañas Nos hacemos gozar Vamos a pasarla bien Torquámelo pa' atrás Sé que tú lo quieres bueno Por eso me viene a llamar Ya tú sabes, doy lo que pida tu cuerpo perfecto Tengo la cabeza llena de lo que te haría Mamá, ponerte como una loca Y me dejes sin aliento Que yo sé que te dañaron el corazón por dentro A mí también, mami Por eso sanamos con sexo Que una vid sola a mí me dejas el viento Necesito veinte pusis para calmar mi cuerpo Que yo soy papi flaco Tu niño del momento Matando la liga con E.K.A. y Alberto La chupa a izado, banda yo la meto desde el centro En el hood con tu hoaxe lo dejo todo abierto Baby lo siento por no ser el de tus sueños No puedo dejar de amar el dinero Una diabla del amor me destrozó Y por eso, por eso te hago llorar con mis besos Si tú pudieras escuchar baby yo no estaría en esto Yo te daría Lo que te pide ese cuerpo perfecto Y si tú pudieras escuchar baby yo no estaría en esto Yo te daría Lo que tú quieras por ti yo me vendo Tropical Sun Ella me dice cuánto valgo y nada de nada Toda su vida buscándose la ruina Ella muy simple solo necesita el cash Volcar, ganar, contigo vuelvo a empezar Y ma, tú me das lo que quiero y nada más Cuando voy a buscarla me lo pones todo pa' atrás Y ma, la verdad no sé por dónde empezar Quiero comerte enterita, ponme tú esa pompa atrás Si, lao, tau, tau, ra-ta-tam-tam Todas esas bichis especulan sobre el Golden Brain Mama, tú me irritas, me provocas al gritar Lo que tiene esa boquita nadie lo puede explicar Ella me dice que no la puedo olvidar Toda su vida buscándose la ruina Ella muy simple solo necesita cash Volcar, ganar, contigo vuelvo a empezar Ella me dice cuánto valgo y nada de nada Toda su vida buscándose la ruina Ella muy simple solo necesita cash Volcar, ganar, contigo vuelvo a empezar Y ma, tú me das lo que quiero y nada más Cuando voy a buscarte me lo pones todo pa' atrás Y ma, la verdad no sé por dónde empezar Quiero comerte enterita, ponme tú esa pompa atrás Si, lao, tau, tau, ra-ta-tam-tam Todas esas bichis especulan sobre el Golden Brain Mama, tú me irritas, me provocas al gritar Lo que tiene esa boquita nadie lo puede explicar Ella me dice que no la puedo olvidar Toda su vida buscándose la ruina Ella muy simple solo necesita cash Volcar, ganar, contigo vuelvo a empezar Y ella me dice cuánto valgo y nada de nada Toda su vida buscándose la ruina Ella muy simple solo necesita el cash Volcar, ganar, contigo vuelvo a empezar Ella me dice cuánto valgo y nada de nada Toda su vida buscándose la ruina Ella muy simple solo necesita cash Volcar, ganar, contigo vuelvo a empezar Start Let's start Let's start Let's start Mama, 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 let's start Guatemala, let's start Let's start Let's start Tropical sound Uh, 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 uh Mamá, desde te conozco ya no pienso en más nadie Desde que me miraste que yo solo pienso en darte y darte Y dejarte rota, mami, parte La disco cuando tiene hambre Y sabe que no hay otro hombre que sepa cómo vaya a tratarle Dame pa' enamorarte solo un chance Tu bestia cuchillo armani Solo me hace falta un instante Solo me hace falta un instante Me quiere la razón de todos mis males Me mira pero yo a mi aire Me llama yo sin contestarle Y parte la disco cuando tiene hambre Y sabe que no hay otro hombre que sepa cómo vaya a tratarle Dame pa' enamorarte solo un chance Tu bestia cuchillo armani Solo me hace falta un instante Parte la disco cuando tiene hambre Y sabe que no hay otro hombre que sepa cómo vaya a tratarle Me quiere, me quiere Me quiere, es la razón de todos mis males Me mira pero yo a mi aire Me llama yo sin contestarle ¡Wow! Oya, oya, oya No quiero volver a ver que no me trae nada de bien Tiene mi cabeza loca y ya no se lo que hacer No quiero volver a ver que no hago nada bien Si no me quiero a mi mismo como la voy a querer 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 Mi gatita pilla se cree que no pillo Que yo vivo al filo quiere ser estrella Me veo muy jodido lo de que yo pegue Pago por verla contenta Que no soy distinto tú eres como tantas Adicta tu voz a perder todas las cuentas Que yo no me pinto esa mierda me apesta Pero me arrepiento si no puedo tenerla Que yo no me pinto esa mierda me apesta Pero me arrepiento si no puedo tenerla No quiero volver a ver que no me trae nada de bien Tiene mi cabeza loca y ya no se lo que hacer No quiero volver a ver que no hago nada bien Si no me quiero a mi mismo como la voy a querer No quiero volver a ver que no me trae nada de bien Tiene mi cabeza loca y ya no se lo que hacer No quiero volver a ver que no hago nada de bien Si no me quiero a mi mismo como la voy a querer 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 Joder tío Que no sabe que hacer No sabe que hacer Me dice que está mal Que está siempre en mi Y no sabe lo que hacer Y no sabe lo que hacer Me dice que está mal Me dice que está mal Y que no sabe por qué Me dice que está mal Que no sabe lo que hacer Me dice que en verdad Yo soy como todo eso fake Que lo veo todo muy fácil y que no sabe por qué Me dice que está mal y que no sabe por qué Me dice que está mal y no sabe lo que hacer Me dice que en verdad yo soy como todo eso fake Que lo veo todo muy fácil y que no sabe por qué Que no sabe por qué Que no sabe por qué No sabe por qué No sabe por qué No sabe por qué Don't roll Low cost Mami body Let me alone Un phone call Un phone call Quítil con esto y salí Me da igual Rara piñeando Pensando en cuánto vale No, 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 no Queda mi lambo Haciendo el kamikaze Dicen que siempre mal Pero que el por qué no sabe Que no puede quererme Que somos todos iguales Y vamos A buscarnos en sueños Estoy cansado De perderme por droguitas en el cráneo De quererme más a mí que a esos gusanos Cansado, doblado, estresado Y vamos A creernos que soy Dios A levantarnos Cada día con un kilo entre las manos A pesar de percepciones de toyacos Cansado de siempre pensarlo La factoría Kitchen boy El lambo está a la vuelta de la esquina Son todos unos feicas locos Y yo no Si, tu compadre loco Pásame a los países Al nuevo que veis Adivinamos Loco Blanca Sosa Dormorí para los adultos Si, si En proximidad siempre Dormorí para los adultos La industria no existe Soy yo El creador Dale mal No te preocupes por mí Que yo ya me sé cuidar Que tú te vas por ahí No te atreves ni a llamar Yo quiero estar junto a ti Buscarte en la intimidad Por mí y por ti Lo mejor será olvidar Yo quiero tenerte aquí Que me mueva el culo más Que se lleven en la cartera De billetes y de mamá Na, na, ma Quiere Gucci, quiere Ralph Que le compre esos diamantes Que a ella le hacen resaltar Yo quiero tenerte aquí De billetes y na, ma Más, na, na, ma Quiere Gucci, quiere Ralph Si es por ti o si es por mí Eso es lo de menos mal Eso a mí ya me da igual Si es por ti o si es por ti o si es por mí Eso es lo de menos mal Eso a mí ya me da igual Más, na, ma Más, na, ma Que me da igual No sé decir Si me muevas y herpes Si has tocado el agua No sé Desde pronto Pero no es tan loco Pero no es tan loco 2015 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!